Cuando todos te abandonen, cuando no quede esperanza Cuando el monstruo dentro de ti termine la matanza Quedará este lugar camuflado, escondido Donde todos los que quise han acabado Acogidos, han aprendido a controlar Se han aprendido a escuchar Y con trabajo constante se pueden integrar Esa vida que siempre se ha despreciado El anteico, el rincón que por ti se ha preocupado A mediados rechazando la violencia Poniendo por delante del instinto la plena inteligencia Buscando otros caminos para obtener alimento Amistad, confianza, es aquí el cimiento Entiendo que la CCG nos tema Que seamos diferentes les da miedo Y esto es lo que les quema A pesar de ser un ghoul Entiendo a los humanos Incluso he ayudado y les he tendido la mano Aclamo a las familias que se aman A destaco, ellas fueron mi guía Creando este trabajo Les enseño que el café esconde más de lo que creen Paciencia, cariño, formando un desdén Es hora de salir a combatir Es hora de salir a combatir A veces la violencia puede herir A veces la violencia puede herir Esa será tu casa y aquí siente Que eres uno más de vida latente Da igual que seas un humano corriente Delante y cruz está abierto a toda la gente Y aquí toca orgulloso de vosotros Las personas más honestas que hay entre nosotros No me gusta matar pero lo hago si debo Mi credo es creer que ante nada yo cedo Y ruego a todos que volváis y viváis Una vida perfecta porque os la ganáis Todo tiene solución, solo hace falta encontrarla Nombrarla en forma de paz que se habla Somos como somos depredadores natos Pensando en vuestra sangre al minuto y cada rato Es un deseo como todos y se puede controlar Disciplina, esperanza y sobre todo hablar Sacar lo que se lleva adentro Sentaos, tomad un café que os lo cuento Ellos me llaman, voy oculto un solo ojo Me despojo de lo bueno, entran mis ojos en rojo Esa lucha fue por él porque somos rechazados Sentenciados al poder de los humanos despiadados Si nosotros matamos es plena supervivencia Vosotros incluso por mal uso de la ciencia Partimos un planeta, estamos solos, no lo veis Compañeros diferentes, pero iguales a esa ley de la vida De existir, de ser alguien normal Créedme por favor que en mi alma no hubo mal Es hora de salir a combatir Es hora de salir a combatir A veces la violencia puede herir Y a veces llene Esa será tu casa ya que siente Que eres uno más de vida latente Da igual que seas un humano corriente El Andeicruz está abierto a toda la gente Suscríbete a mi canal si te gustó el rap que acabas de escuchar Y si quieres salir saludado en el próximo vídeo No olvides compartirlo tanto en Facebook como en Twitter Los saludos de esta vez son para Icari Gómez Arely Noemi Bolio Estrella Walter Leite Issei Josué Palma Valdeón Steven Donaldo Salguero Aldana César Andrés Osorio David J. Rodríguez Morente Mayra Peña Fiel Agustín Vera Sebastián Arguello Jair M. Mendoza Cotrina Mendoza Basket John Taylor Joan Stiles Eric López Enrique Basilio Michael Alexis Zuniga Zuniga, perdón Zuniga Emilio Krasik Otsutsuki Vladimir Flores Nao Taylor Lucas Quiroz Gustavo Díaz Y de Twitter tenemos a De nuevo IsuRMX Un saludo para ese gran MC No sé quién se da Pero bueno, es bueno Así que ya sabes Si quieres salir saludado en el próximo vídeo No olvides compartir mi publicación de Facebook O de Twitter En tus redes sociales Nos vemos y Summers Adiós